¡Hola Carmen! ¿Cómo estás? Queríamos saber si nos puedes enseñar cómo procesan el papel reciclado, ¿sí? ¡Claro que sí! ¡Órale, qué bueno! Síganme por acá. Esta va a ser la portada de un libro. De un libro. Oye, esto va a estar muy bonito, Miguelito. Sí, ahora vamos a verlo. Ven, ven. Vamos, Carmen. Les presento a Pedro Álvarez. Él es el encargado de imprimir con tipografía, que eso se hace letra por letra. Esto es lo que trabajamos aquí en Taller Leñateros. Y ahora, bueno, ahora con la tecnología ya no existe toda esta tipografía. Con esto hacían los periódicos, los libros, revistas. Entonces aquí en Taller Leñateros como ya no pudimos conseguir tipografías más grandes. Entonces ahora, pues las hacemos de madera. Las tipografías que necesitamos de algún tamaño más grande. Por ejemplo, estamos haciendo un libro que se llama Bolomchón. Y ese tipo, pues ya no la conseguimos. Existían tipografías también en madera. Pero ya no, ya no existe. Entonces, aquí están las letras de Bolomchón. Porque la computadora vino a acabar con todo lo que es la tipografía. Aquí hay unos ejemplos, ¿no? Este es, por ejemplo, la portada. De cómo queda esto. Esto, todo lo que es metal se llama rama. Y se utiliza para poner las letras o los grabados. Y esto lo voy a utilizar para imprimir las portadas de Bolomchón. ¿Quieren? Vamos a la prensa. Sí, vamos. Aquí se acomoda la rama. Y así es como la prensa imprime. Esta es la máquina que inventó Gutenberg. Acá están pegando el centro del libro, que es el que imprimieron la portada allá. Le están poniendo la cara del jaguar. Esta es la parte de arriba. Y esta la de abajo. Y que ya una vez pegado al abrir, se abre la cara. Bueno, una vez que ya están impresos los libros, las portadas, lo que se hace es recortar las orillas. Por ejemplo, estas ya están recortadas. Y vamos a recortar esta hoja. ¿Cómo se llama eso con lo que vamos a cortarlo? Con esta guillotina. Lo vamos a dejar al interior del... al tamaño del interior del libro. Uy, guillotina. Pero es muy peligroso, ¿verdad? Hay que hacerlo con mucho cuidado. Oye, Carmen, ya con las hojas recortadas, ¿qué vamos a hacer? Ahorita lo vamos a llevar a encuadernación ya para terminar el libro. Órale, a ver, vamos a verlo. Por aquí. Nos va a quedar así. Ah, mira, aquí ya está terminado. Y lo que yo corté va a ir pegado a la portada, que sería como este. Mira, mi guillotina. Este es un trabajo muy, muy complicado y artesanal, pero el resultado es muy bonito. Así es, Traerdo. Mira, este libro nos quedó muy bien. Terminado, ya se puede empezar a dibujar, a escribir. Uno quiere hacer con la libreta. Órale. Oye, mira, qué bonito. Como álbum, pegar las fotos. Es cierto. Siempre usaría uno para hacer un álbum. ¿Sabes qué, Miguelito? Vamos a buscar un libro para Lili. ¿Vale? Sí, vamos. Vamos a buscarlo. ¿Nos ayudas, Carmen? Sí. Ay, qué bueno. Vamos. Aquí está la tienda y ya aquí están todos los productos. Tenemos libretas, tenemos cajitas, tenemos setón, portarretratos. Órale, mira cuántas cosas, Miguel. Sí, por eso me gusta mucho venir aquí. Una vez que ya están terminados los portados, ya hechas, ya está hecho en un libro. Mira, Miguelito. Esto yo creo que es muy bueno para la naturaleza, porque así evitamos cortar muchos árboles, ¿verdad? Sí, así es, tragado. Qué bueno que lo entiendes. Esto les podría gustar, que es como una casita, pero es el estuche de libro. Trae pintura. Mira, trae muchas cosas. Creo que esta sí le va a gustar a Lili. Trae lo que son los libros, trae velitas, animalitos, como para jugar un poco con la imaginación. Estas son cajitas con aroma. Traen flores secas de diferentes flores y traen diferentes esencias. Ay, sí. Al abrir huele muy rico. Ay, me imagino. Mira, esta me va a gustar también. Ay, la verdad no sé qué llevarle a Lili. Ya estoy confundido. Ay, no te preocupes, mi hijito. Ahorita vamos a decidirlo. Estoy seguro que estos regalos le van a encantar a Lili y Miguelito. Sí, yo también. Pues, muchas gracias, Carmen. Hoy he aprendido mucho sobre el reciclado del papel. Adiós, Carmen. Adiós, me dio gusto verte. Igualmente. Hoy nos vemos. Hasta pronto. Niños y niñas, vengan a conocer el taller. Aquí hacemos cosas bonitas. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!